Hola, ¿qué tal? Les saluda Gualquiri Echavarría. Para mí es un gusto acompañarles en esta ocasión. Hoy estaremos conversando de un tema bastante común en nuestra sociedad y que solo está al alcance de un clic. Se trata del uso que hacemos en nuestras redes sociales, ya sea a través de nuestra computadora o de los dispositivos móviles. La información que nosotros compartimos a través de estos medios de comunicación a diario puede ser utilizada por algunas personas para generar diversas formas de violencia. Pero déjenme compartirles estos datos a continuación que revela un estudio. Para que tengamos una idea del consumo de las redes sociales en el mundo, la firma de investigación con sede en Londres, Global Windex, analizó datos de 45 de los mercados de Internet más grandes del mundo y estimó que el tiempo que cada persona dedica a los sitios o aplicaciones de redes sociales pasó de 90 minutos por día en 2012 a 143 minutos en los primeros tres meses del 2019. El aumento del tiempo dedicado a las redes sociales parece estar impulsado por su uso por parte de un grupo demográfico específico, personas entre 16 a 24 años. Ellos son los que pasan más tiempo por día en línea, detalla este informe mundial. Pero también logra identificar 13 tipos de violencia en las redes sociales que son bastantes comunes hoy en día, como el acceso no autorizado y control de acceso, control y manipulación de la información, suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal o íntima sin consentimiento, extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías, afectaciones a canales de expresión y omisiones por parte de actores con el poder regulatorio. Bienvenidos a Punto de Cambio y le invitamos a que esté pendiente de esta edición de este programa, ya que estaremos abordando este importante tema y conoceremos sobre todo las distintas formas en las que usted puede ser víctima de violencia a través de las plataformas digitales. Ya volvemos. Datos de la Cámara Nicaragüense del Internet y de las Telecomunicaciones reveló en el año 2018 que al menos el 80% de la población en nuestro país utiliza el Internet para navegar en redes sociales, siendo Facebook y WhatsApp las principales plataformas utilizadas entre nuestra población. Pero el uso indebido de estas plataformas, sobre todo la información que compartimos en ellas, puede ser convertida en un arma de violencia en nuestra contra. Veamos el siguiente reportaje. Desde que surgieron, las redes sociales se han convertido en la principal forma de interacción de las personas en el mundo actual. Pero esta tecnología de la comunicación también ha sido utilizada como un arma para promover el odio y la violencia hacia otras personas. Se le conoce como el fenómeno haters. Este es un fenómeno que se ha extendido en diferentes sectores de la población, pero que principalmente está ahorita afectando a la población más vulnerable, que son los jóvenes, las mujeres. Hay diferentes manifestaciones desde el ciberbullying, el ciberacoso, el sexting. Son diferentes formas en las que este fenómeno puede representarse. Este fenómeno de los haters o los troles también son personas, círculos o grupos que se dedican a desprestigiar, a acosar, a emitir juicios y comentarios negativos acerca de otras personas, otros grupos, otros individuos, utilizando de las plataformas digitales. ¿Cuál es la característica de este tipo de acoso? ¿Qué hacen uso de estas plataformas por la sensación de anonimato que les da? El grooming es un tipo de violencia que es un adulto que ejerce violencia hacia un niño, lo que hace es engañarlo, le hace pensar que tiene su misma edad o que más o menos es un igual y comienza a pedirle información confidencial al niño y el niño es inocente. De acuerdo a expertos, aunque cualquier persona sin importar la edad o sexo puede ser blanco de mensajes de odio y discriminación, existen grupos que son más vulnerables a sufrir esta forma de violencia. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, las mujeres, estamos siendo también víctimas de este tipo de acoso. Las poblaciones minorías, por ejemplo, los migrantes, como bien decían, la población que pertenece a la diversidad sexual, todos estos pequeños grupos que cada vez tienen mucha más importancia, obviamente, dentro de nuestra sociedad, están siendo víctimas, ya sea por individuos que de manera particular se dedican a desarrollar este tipo de comportamiento, o por otros colectivos que los tienen como un target para realizar sus ataques. El impacto de esta forma de violencia no debe tenerse a menos, según los especialistas, pues lejos de ser inofensiva, puede generar desenlaces trágicos. Y el ciberacoso provoca daños, sobre todo daños emocionales que terminan en lesiones psicológicas y muchas veces en lesiones psicológicas que el ciudadano ya no tiene ningún interés de vivir, pero pierde la razón de vivir porque se siente totalmente desprotegido frente a una persona que está, no sé, pues que tiene serios problemas, diría yo. En Nicaragua, este fenómeno ha tomado otra dimensión mucho más peligrosa por las graves amenazas contra ciudadanos que se publican en las redes sociales desde el año pasado, debido a la actual situación política del país. Hemos percibido que se ha agudizado. Personas que se dedican a vigilar a otro, a ver los movimientos, a qué se dedica o qué hace la otra persona para luego publicarla, con una manipulación extrema y a veces con amenazas. Y nosotros hemos visto casos de esta naturaleza que hay personas que se han visto obligadas a abandonar el país, porque le hacen señalamiento de discriminación política, luego va el señalamiento y la amenaza. Entonces hay personas que nosotros, te reitero, tenemos conocimiento que se han tenido que ir del país para dejar de ser, o que pare ese ensañamiento en su contra. Creo que en cualquier contexto es sumamente peligroso cuando se trata de individuos que son tan vulnerables, como los jóvenes, los adolescentes, los niños. Entonces aquí el llamado también es a que cada uno de nosotros como usuarios tomemos la responsabilidad de dar un uso adecuado al internet y a todas estas plataformas. ¿Cómo los utilizamos para que sean una vida de comunicación, un medio para desarrollar emprendimiento y que dejen de convertirse en el espacio para emitir comentarios negativos, para emitir algún tipo de acoso, para desarrollar este tipo de conducta? Uno de los grandes desafíos en Nicaragua es tener un marco jurídico específico para este tipo de delito. Existe una legislación donde nosotros podemos acusar a una persona que nos está violentando en medios digitales. En nuestro país no existe una legislación, pero básicamente yo considero que lo más importante es la educación. Cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de niños, es importante que los padres tengan un control del tipo de comunicación que los niños están compartiendo. Que tengan cuidado de que hay cosas que pueden y hay cosas que no deberían de compartir. Yo creo que las autoridades, digamos la policía, el Ministerio Público, no sea preocupado por este tipo de delitos. Ya deberían de, ya estas entidades deberían de estar haciendo algún tipo de gestión ante quienes hacen las leyes, que son los diputados, para que se haga algo al respecto. La policía que sí, que sabemos que lo tiene para seguimiento político, pero no tiene tecnología para rastrear a personas sospechosas de estar haciendo algún tipo de ciberacoso. Ante la falta de un marco jurídico específico que proteja a los usuarios en las redes sociales ante cualquier expresión de violencia en esas plataformas, los expertos sugieren tomar algunas recomendaciones. Limitar la información que compartimos en las redes sociales es vital para no ser objeto de este tipo de situaciones. También tener en cuenta todos los protocolos de seguridad que las redes sociales nos están garantizando. Por ejemplo, quienes pueden etiquetarnos en fotos, quienes pueden tener acceso a nuestra información personal y siempre estar en constante revisión de estar cumpliendo con estas políticas de privacidad. Es educación, es un tema de entender que hay todo lo que nosotros vamos generando dentro de los medios digitales es parte de nuestra reputación, ya sea un adulto, un niño o un adolescente. Todo ese contenido se convierte en la reputación de una marca y tenemos que ir cuidando la marca personal. Hacer entender que la marca personal es todo lo que se dice de nosotros. La reputación y la marca personal van de la mano. Tenemos que tener cuidado, no hay que compartirlo todo. No es necesario compartirlo todo. Queremos dar la bienvenida esta noche a nuestros invitados que en esta ocasión nos van a acompañar para debatir sobre este tema. Le damos la bienvenida a Nery García, él es consultor independiente en comunicación digital. También nos acompaña Luisa Elena Torres, estudiante de comunicación de la Universidad Centroamericana, quien hace poco realizó un estudio en conjunto con otros compañeros de clase que tiene que ver con este tema. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. En este sentido, este tema en los últimos años ha cobrado bastante auge, sobre todo por los efectos o las secuelas que deja en quien sufre violencia, puede ser de cualquier forma, a través de las plataformas sociales. En este caso, Nery, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a violencia en las plataformas digitales? Este término antes no era muy conocido. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha denominado que la violencia es cualquier intento de daño físico, psicológico a cualquier persona, grupo de personas, ya sea por raza o cualquier tipo de raza, sexo, etcétera, etcétera. A partir de eso, las redes sociales o las plataformas digitales no son ajenas a la violencia. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, ya lo mencionabas vos, el 80% de las personas de Nicaragua tienen acceso a esta plataforma, principalmente Facebook y Twitter. Otro dato que me gustaría agregar es que en Nicaragua alrededor del 42.5% tiene acceso a Internet según las Naciones Unidas a través de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Estos datos que nos están diciendo que estamos asistiendo a una revolución digital todavía que no terminamos de entender y ni siquiera sabemos que existe o cómo funciona. Esto pone en peligro, un escenario de peligro a todas las personas que estamos asistiendo a estas plataformas, porque si no tenemos conciencia de la importancia o el uso o el buen uso de estas plataformas, podemos ser víctimas o en el peor de los casos, victimarios, pues, de grupos, de personas que pudiesen ser afectadas según el concepto de violencia. ¿Qué tipo de violencia es la más común en estas plataformas digitales? Recientemente, como comentábamos al inicio, ustedes tuvieron la oportunidad y la experiencia de investigar un poco acerca de eso. Coméntanos, ¿cuál es la violencia más común que se presenta acá en Nicaragua en estas plataformas que son más usadas? Sí, en nuestro estudio investigativo, los resultados arrojaron de que el sexting, el envío de fotografías o videos con contenido de desnudos por mensajes de texto en las redes sociales es el de mayor impacto. El envío de nudes, entonces, la divulgación de esta fotografía en las redes sociales acá en Nicaragua, que se practica mayormente por los jóvenes, es el de mayor impacto acá en nuestro país. ¿Por qué la gente sigue cayendo en esta trampa de, por ejemplo, lo que revelaba tu estudio, que una de las formas de violencia más frecuente es el sexting? ¿Por qué la gente sigue cayendo, o los jóvenes, sobre todo en esta trampa, de tomarse una foto con su cuerpo desnudo y enviarla sin saber las consecuencias que esto va a tener? Bueno, una de las consecuencias principales es que desconocen que es un delito la divulgación de esta fotografía en las redes sociales y también que desconocen las medidas de seguridad que deben de tomar al tomarse esta fotografía, porque es un comportamiento actual en los jóvenes que va a ser muy difícil de erradicar, pero sí existen medidas de precaución para que ellos, pues, si lo van a seguir realizando, las cumplan, como proteger su rostro, proteger rasgos que identifiquen fácilmente su identidad y también utilizar plataformas digitales de mayor seguridad que indiquen si enviaron la fotografía y hacen las capturas de pantalla, ya saben qué persona está haciendo esta acción y a quién la están enviando, entonces inmediatamente uno se da cuenta quién divulgó su fotografía. ¿Quiénes son generalmente los que ejercen este tipo de violencia y por qué lo hacen? ¿Qué los motiva a hacer esto? Realmente responder a esa pregunta es bastante complicada porque habría que hacer un estudio serio a fondo. Sin embargo, creo que es parte de la extensión de la realidad que existimos. Muchas personas creen que el hecho de estar en las redes sociales se vuelve no real o ficticio, entre comillas, sin embargo, sabemos que tiene consecuencias graves en las personas y en su entorno. Por ejemplo, el hecho de que una chavala o chavalo envíe una fotografía comprometedora y después de que esta fotografía salga a luz a través de las redes sociales o a través de alguna plataforma social, seguramente va a tener muchas consecuencias no solo para él, sino también para su familia y su entorno. Sería súper interesante saber, conocer a mayor profundidad sobre qué motiva. Quizás pueda ser la adrenalina, a que ahorita estamos especulando, pueda ser la adrenalina, pueda ser la falta de noción de lo que implica mandar no solo una fotografía, sino también contenido de acoso, puede ser sí, acoso, abuso escolar en la escuela, por ejemplo, cuando le mandas a un niño o a una niña que está gordo, que está feo, eso también tiene consecuencias bastante negativas, sobre todo en niñas, niños y adolescentes y otro tipo de violencia, sobre todo también en este contexto en el que vivimos, que puede afectar no solo las sensibilidades de un grupo sino de otro. Creo que hace falta, seguramente lo vamos a hablar más adelante, esa cultura de promover la armonía y lo que se promueve en las casas, que son los valores. Sin el ánimo de especular, entonces, por ejemplo, en el caso del sexting, podríamos decir o especular, atrevernos así a especular, que este tipo de práctica en contra de una persona, al utilizar su imagen de desnudo, podría ser utilizada, por ejemplo, para generar dinero, porque hay gente que actualmente paga por ese tipo de imágenes. Podría ser, ahí entramos a otro término que es el grooming, que es un adulto que utiliza la violencia, la extorsión a través de las redes para obtener réditos, ya sea sexuales principalmente o de otro tipo. En este caso, puede ser que haya alguna red de explotación sexual comercial y que puede ser que a través de estas redes busque algún tipo de fotografía, primero suplanta una identidad de un chaval o que sea un adulto de 50, 60 años, 30, 40 años, que suplanta la identidad de un adolescente y busca ganarse la confianza de otro adolescente, consigue sus imágenes, sus fotos, etcétera, y después busca cómo extorsionarla. Pues si es, ya sea con dinero, con favores sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que existen muchas aristas en el campo digital que pueden tomarse, sin embargo, insisto en el tema de la extensión a la realidad, creo que es importante considerar un poco el contexto del desarrollo de la persona, los valores que se le han inculcado y cómo esto podría impactar positiva o negativamente en su futuro, no solo no virtual, sino también virtual. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables a ser víctimas de este tipo de violencia? Se habla mucho de los jóvenes, pero ¿los demás, los que somos adultos, estamos exentos? Sí, la mayoría de los casos que se han dado acá en el país son jóvenes. No podemos ignorar que también personas adultas también realizan esta acción de enviar fotografías, pero en su mayoría, en nuestra investigación, los resultados arrojaron que son jóvenes, adolescentes que envían este tipo de contenidos a sus parejas por presión. Hicimos encuestas, en esas encuestas los resultados arrojaron de que la mayoría de los adolescentes y jóvenes que envían fotografías lo hacen por presión de su pareja, por gusto o placer, como mencionábamos anteriormente, y también por encajar en los grupos sociales, porque es una moda, porque si él le envió, yo también lo puedo enviar. Entonces, en su mayoría son jóvenes. Ahora, también las plataformas digitales están siendo utilizadas actualmente para ejercer violencia contra ciertos grupos específicos para discriminación, para discriminar, ya sea por su etnia, por su perfil religioso. ¿Las plataformas también se están convirtiendo entonces en espacios de discriminación hacia estos grupos? Sí, insisto con el tema de la extensión de la realidad. Eso sucede también en espacios físicos, en lugares específicos que no necesariamente tienen acceso a la web o que no están en la web, se trasciende a la web y ese es un reflejo, es como un espejo. Las redes sociales o las plataformas sociales son un espejo de la realidad a la que asistimos y ahí está muy clara. Una ventaja, si pudiese destacar una ventaja del fenómeno que está ocurriendo en términos de violencia, es que todo puede ser medible y cuando todo puede ser medible podemos medir comportamiento, podemos medir actitudes, podemos medir los valores y esto puede ayudar a fortalecer una estrategia ya sea de comunicación o una campaña que trate de evitar que esto siga sucediendo y poder inyectar, por decirlo de alguna forma, el tema de los valores. Efectivamente, el tema de la violencia es algo que vivimos a diario y Nicaragua no es la excepción, eso ocurre en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, perdón, y que debemos de tomar cartas al asunto como en efecto creo que Nicaragua lo estamos haciendo de alguna forma. Hace algunos años ha habido algunas iniciativas para tratar de promover el tema del fin a la violencia, pero todavía hace falta mayor esfuerzo. Bueno, la conversación ha estado bastante interesante, pero déjenme hacer o mandar a una pausa comercial, pero antes, al volver tendremos, conversaremos mucho más por supuesto de este tema, pero ¿sabía usted lo que es propalación? ¿Ha escuchado alguna vez hablar o mencionar este término? Pues déjenme contarles que esta palabra o este término tiene mucho que ver con el tema que estamos discutiendo en esta noche. Más detalles al volver. Gracias por continuar con nosotros, seguimos conversando con nuestros invitados y a esta discusión se ha sumado ahora don Carlos Cajina, él es experto en Derecho, bienvenido don Carlos, gracias por acompañarnos. Don Carlos, tal vez nos despeja dudas e inquietudes en cuanto a lo que es la propalación y por qué tiene que ver con el tema que discutimos el día de hoy. Sí, bueno, antes de comenzar en el análisis jurídico, agradecerles por la invitación, efectivamente que es un tema bastante importante y que está apunteando, diría yo, en la sociedad, más que todo en la juventud. Porque este es un delito que, el delito de propalación es algo que se está cometiendo, más que todo en la juventud, en los adolescentes que van prácticamente hasta desde los 10 años de edad o menos, inclusive hasta las personas mayores o inclusive que por ignorancia de la misma ley cometen el delito sin saber lo que están haciendo en realidad. Entonces, el delito de propalación es una de las expresiones de violencia contra la mujer que está contenida en la ley 779. A esto me refiero que la norma jurídica establece que la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas y ámbitos debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad contra el poder con respecto al hombre. En el sentido, esto lo aborda el artículo 8 de la ley 779. Y entrando, o ampliando, al delito de propalación, la ley nos establece con claridad meridiana que quien hallándose legítimamente en posesión de una comunicación, documentos, grabaciones, videos, audios o imágenes y los haga públicos sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidas, será penado con una pena de prisión de dos a cuatro años. Esto lo dice el artículo 195. Si nos vamos un poco más atrás, a lo que nos dice el artículo 175, si son con fines de explotación sexual, o sea, que venga una persona y comercialice estas imágenes, audios o videos, inclusive, la pena va de cuatro a seis años de prisión. Entonces, en ese sentido, como podrá observar, esta conducta que ejercen particularmente los varones, que vienen de una relación de expareja, de novio, inclusive de un matrimonio bien formado en algún momento. Entonces, cuando se disuelve el matrimonio, hay despecho, hay celos por la nueva pareja de la persona y resulta que publican fotos o videos íntimos en las redes sociales sin saber de que lo que están haciendo están cometiendo un delito considerado grave en la legislación penal. Ahora, ¿la propagación únicamente está vinculada a compartir imágenes de carácter sexual o se puede acusar a una persona, por ejemplo, que difunde imagen, por ejemplo, una imagen mía y me está acusando de algo falso? ¿Aplicaría este tipo de... No, efectivamente, tiene que ser... El legislador lo que hace o lo que quiso establecer en la ley es de que fotos íntimas. Bueno, podemos partir de las fotos íntimas una dama, una niña, una adolescente, una mujer, de que esté en traje de baño. Pero hay mucha óptica. O sea, ese tema ya sería discutible. Porque un traje de baño, o sea, cuando tú vas a la playa, al mar, ahí vas a ver infinidad, pues, de damas, de niñas, adolescentes en traje de baño. Pero depende desde la óptica donde lo mires, pues. O sea, si es desde la óptica sexual, si es desde la óptica del comercio sexual o pornográfico también. Y si ya son más íntimas, o sea, con sus pechos al descubierto, sin ropa interior, ni todo eso, pues ya eso ya hay directamente, ya se comete el delito de propalación. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en nuestro marco jurídico? ¿Necesitamos nosotros modificar la ley, adecuarla a la actualidad? Sobre todo por estos términos que son bastante nuevos en el aspecto de, al hablar de violencia en las plataformas o en las redes sociales. ¿Necesitaríamos adecuar entonces nuestras normativas para que seamos o atendamos específicamente estos delitos? Yo considero que, bueno, el delito ya estaba, en realidad que no es nuevo, sino que había estado hasta cierta época en desuso. O sea, en el sentido de que, de conformidad a las tendencias de la tecnología, así se ha venido, ¿verdad? Propagando este delito. Pero el delito ya estaba, en realidad, en el Código Penal. Fue reformado con la ley 779 y fue incluido en la ley 779. Pero, como, o sea, como, por decir así, en la práctica se toma como natural, inclusive a veces de que un joven o personas adultas, inclusive compartan fotos de sus amigas, examigas, novia, exnovia, inclusive en ropa interior o más allá, hasta sin ropa interior. Entonces, pero más no se sabe que en la ignorancia de la ley se está cometiendo un delito y bastante grave, en realidad. ¿Quiénes son sujetos? Entonces, no es, no es por decirlo así, de que el delito es nuevo, sino ni que se tiene que agravar más la pena, sino yo considero de que se tiene que educar a la sociedad, educar a la sociedad. Y yo creo que la educación de la violencia contra la mujer viene desde el hogar, como la primera escuela, ¿verdad? Después pasa a los centros de estudio, los colegios. Se debería integrar a la currícula de primaria, secundaria, universidad inclusive, una clase de respeto o de violencia contra la mujer para venir generando cultura de respeto y ir bajando esa cultura machista que hay en la sociedad, que está bien arraigada en realidad. Ahora, ¿a partir de qué edad una persona es sujeto de proceso penal y a qué penas estaría expuesta? Sí, efectivamente, de que el Código de Procedimiento Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia establecen de que la persona que es procesable tiene que tener cumplido los 13 años de edad, sin perjuicio, dependiendo del delito, ¿verdad?, que vaya a conocer el caso, que esto no pasaría al juez común, sino que lo tramitaría el juez penal de adolescentes. ¿Me han clicó? Entonces, las penas van de dos a cuatro años por el delito de propagación. Si son con uso de explotación sexual con fines comerciales, van de cuatro a seis años de prisión. Se agrava la pena en este sentido. Ahora, ¿este término consideraron ustedes incluirlo dentro del estudio que ustedes realizaron? Claro que sí. Nosotros incluimos lo que es el tema de la ley de la propagación. En las encuestas que realizamos surgió de que el 68% de los jóvenes encuestados desconoce por completo que existe esta ley. Entonces, por ende, si se ven afectados, no hacen nada al respecto, lo dejan ahí. Pero esta ley, como decía el abogado, no es algo nuevo, no es algo actual, sino que ya esto tiene tiempo de existir, pero se desconoce por completo su existencia. Ahora, las empresas que son, que manejan estas plataformas, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, ¿qué responsabilidad penal tienen ante este tipo de delitos? ¿Ellos tienen sus condiciones? Cuando uno abre una cuenta, ¿qué responsabilidad tienen con sus usuarios? Bueno, la responsabilidad penal, no te sabría decir, pero sí hay una responsabilidad, una normativa que ellos asumen como propia y, de hecho, han hecho desde hace algunos años una serie de configuraciones o cambios en su política de privacidad y se ha venido modificando. Bueno, sin embargo, habría que hacer hincapié que mucha de la responsabilidad más bien hay que trasladársela al usuario. Es el usuario quien debería tener la noción de lo que está haciendo. Entonces, yo también insisto con lo que dice el abogado y con lo que dice mi colega Luisa, que es importante el tema de la educación. Pero más que la educación, creo que también el tema de conciencia, porque yo puedo tener información, tengo acceso a la información, como pasa con las universidades, pero al final no tengo conciencia. No tengo mayor noción de lo que pueda pasar en el futuro con mi perfil profesional, etcétera, etcétera. Entonces, yo también apelaría al tema de educación y la reflexión para tener mayor conciencia. Déjame preguntarte algo más, Neri. Entiendo que el año pasado, y corregime si es falso, tengo entendido que en el caso de Twitter se estuvo dando mucho lo que eran mensajes misógenos en contra de las mujeres. Las feministas en muchos países protestaron en contra de esto y, de cierta manera, generaron presión a esta red social para que, de cierta forma, regular estos mensajes, porque estaban afectando ya la vida de muchas mujeres. ¿Es cierto esto? Sí, de alguna forma sí, porque no solo era presión de parte del grupo feminista, sino también de otros grupos vulnerables. Entonces, también, según lo que se publicaron los medios en ese momento, esto ayudó a que Twitter y otras plataformas pudiesen ir regulando y mejorando mejor su política. Sin embargo, más allá de eso, vuelvo a insistir en que la mayor responsabilidad es del usuario, no necesariamente la plataforma. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial más y, al volver, seguiremos conversando con nuestros invitados para hacer las últimas reflexiones sobre este tema tan importante. Ya volvemos. Estamos en la recta final de Punto de Cambio y nuestros invitados a lo largo de este programa han compartido sus visiones desde sus perspectivas sobre este interesante tema. Pero déjenme compartirles un dato bastante interesante que arrojó un informe de Amnistía Internacional en el 2017 en el que se consultó a 4.000 mujeres de 8 países de América Latina. Los resultados de este informe son bastante alarmantes, ya que las mujeres que fueron consultadas a través de estudios manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia a través de sus plataformas o redes sociales. En este caso, don Carlos, ¿qué hacer cuando somos víctimas de violencia a través de nuestra cuenta de Facebook, de Twitter? ¿De qué manera nos ampara la ley? Sí, efectivamente, la legislación ya está dada y la intención del legislador en esa época era, con la reforma, con la aprobación de la ley 779, incluir este tipo penal, como es el delito de propalación contenido en el artículo 195 de esta norma legal, el derecho de acusar le asiste a la dama o a la mujer en este caso, o a la madre de la menor inclusive. La primera instancia es poner la formal acusación ante las oficinas del Ministerio Público. Lo lamentable de hoy por hoy es que ya las defensorías de la mujer que estaban en las distintas delegaciones o distritos de policía ya no existen. Entonces, lo más recomendable es interponer la denuncia ante el Ministerio Público y llevar las pruebas de rigor, que en este caso serían los videos, los audios o las imágenes que se han compartido en las redes sociales. Ya el Ministerio Público llevará la acción penal ante los juzgados competentes y se realizarán las audiencias. En este sentido, el juez tiene la potestad de ordenarle al acusado que retire todas las imágenes o audios que han sido compartidas. El problema es el siguiente, de que cuando un amigo me ha mandado una imagen y esa imagen yo se la he mandado a otra persona y esa otra persona, o sea, hay una cadena. O sea, yo puedo eliminar la de mi amigo, pero la de mi amigo, a su amigo, y en esa cadena se hace muy difícil. Entonces, ahí la pena se agrava. Ya no serían los cuatro años, sino que, de hecho, pasa a los seis años, cuando ya las imágenes o audios o documentos que no podría compartir porque tienen contenido sexual, han sido divulgadas en las redes sociales y ya han salido de control en este sentido. Entonces, como una recomendación general, sería más que todo a la juventud, a los adolescentes, sería una recomendación al gobierno central de que incida en las políticas de protección a la mujer a través del Poder Judicial, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Universidades, como actores en la formación, en la educación, en valores de los niños, de los adolescentes, de los universitarios, inclusive, integrar o reformar la currícula de educación para anexar a la actual una clase que, inclusive, si la reprobaste, tenés que dejar el año, inclusive, que no sea una clase más como recreo, por decirlo así, o educación física, que si la reprobaste, dejas el año. O sea, para que se vaya fomentando en valores la no violencia contra las mujeres desde la niña. Ahora, desde nuestros perfiles, ¿qué medidas podemos tomar, Nery, para darle mayor seguridad a nuestras cuentas? Yo creo que, primero, es importante preguntarse para qué quiere abrir una cuenta en Facebook, por ejemplo, o en Twitter. A partir de ahí, uno puede ir configurando su perfil, por ejemplo, quiénes te pueden ver las publicaciones, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que tomar, yo también insisto en el tema de la conciencia, y agregaría algo más a lo que decía el doctor. Creo que sí se ha hecho algo en términos de dar a conocer estos temas, pero ha sido muy, muy minúsculo, muy poco. Y hay mucha responsabilidad de parte de nosotros, como padres, como madres, como familiares, incluso como hermanos que tenemos cierta noción de la importancia del uso de las redes sociales para con la familia. Pero también hay que hacer espacios donde haya mayor reflexión, porque, por ejemplo, el hecho de que yo reciba una clase y yo la puedo pasar, pero no me hace consciente, sin embargo, si yo puedo interactuar en algunos espacios donde se reflexione, se tome mayor conciencia, podría ser un mecanismo bastante efectivo. Pues en tomar acción para tratar de evitar la violencia. Y el otro tema es, a veces las mamás o los papás, sobre todo de esta generación, tenemos mucho temor de enfrentarnos a la tecnología, o más que enfrentarnos, tenerle la mano. Entonces no queremos entrar a Facebook, no queremos entrar a Twitter, no queremos entrar a otras plataformas en las que ya están nuestros hijos e hijas, porque nos dan miedo. Y entonces hacemos una separación, no se trata de invadir la privacidad tampoco de la hija o el hijo, sino de conocer medianamente en qué consiste esta plataforma, porque ese es el primer filtro que tenemos que pasar para poder entender un poco cómo funciona esto y cómo podemos aportar para prevenir el tema de la violencia desde cualquier parte o de cualquier contexto. Y en segundo lugar, creo que sumo la responsabilidad no solo del gobierno central, sino también de las universidades y de la comunidad en general para promover estos espacios de reflexión. Porque, por ejemplo, un dato muy importante es que la Comisión Económica, la CEPAL, en el 2015 hablaba que en Centroamérica habían 44.4 millones de habitantes aproximadamente. Y en ese tiempo había ya 53.7 millones de teléfonos móviles. Eso te está dando un indicador que la tecnología nos ha rebasado y nosotros todavía no entendemos cómo funciona Facebook. Y en el caso particular de Nicaragua, Canitele el año pasado hablaba de ocho y pico de millones de teléfonos móviles y nosotros somos 6.3 millones estimados hasta el 2019. O sea, estamos en sincronía con esa, o tenemos pendiente ese tema de poder reflexionar sobre la importancia del uso o del buen uso y manejo de las plataformas digitales. Primero nosotros, mamá, papá y después la comunidad para poder contribuir al buen desarrollo de las plataformas. Estamos hablando entonces que en Nicaragua la población tendría por cada persona entre dos o más celulares, ¿no? Así es. Casi dos celulares. Y eso es, yo no sé si sería alarmante, si más bien sería un llamado a la acción para reflexionar qué significa eso, qué significa tener más celulares o qué significa tener teléfono inteligente, para qué sirve el teléfono inteligente, cómo funciona, cómo se interactúa y sobre todo cómo nos puede aportar a nosotros como individuos al puente de desarrollo de nuestras competencias y agregarle ese ingrediente del tema de los valores que muy poco se habla. Te voy a poner un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de dar clase en una universidad y me decía un estudiante, fíjense, profesor, que cuando yo vine a la universidad aprendí que la basura no se debe tirar cuando uno va en el bus porque mi mamá lo hacía eso, entonces yo lo hacía. Pasa lo mismo con la tecnología. Si la mamá no tiene conciencia, no tiene valores, muy probable el niño o la niña no los vaya a tener y al momento que conozca ese mundo que está abierto puede pasar cualquier cosa y eso es muy peligroso. Así es. En el caso de ustedes, Luisa, la experiencia que tuvieron con esta investigación, ¿qué recomendaciones hacen? Bueno, nosotros recomendamos, consideramos importante ser conscientes de lo que publicamos en nuestras redes sociales, ser unos jóvenes responsables, también conocer e indagar sobre las medidas que existen para prevenir este tipo de acciones. también invito a todos esos jóvenes de que tengan un poco más de interés por lo que son las leyes, que indaguen, que conozcan un poco más y que sepan poner en práctica medidas de protección para que no se vean involucrados en estos problemas, ¿verdad? que afectan directamente con su integridad física. Bueno, muchas gracias a los tres por habernos acompañado en esta noche y por haber compartido sobre todo esta información valiosa que para muchos quizás era desconocida hasta el día de hoy, por ejemplo, el tema de la propagación, cómo podemos protegernos, porque como decimos, pues, todos sabemos o llegamos a aprender cómo abrir una cuenta a través de estas redes sociales, pero no aprendemos a cómo protegernos, sobre todo de una cantidad de cosas que existen allá afuera que nos exponen, exponen nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias, sobre todo el llamado a las familias que nos ven en casa a informarse, quien tiene información al alcance de su mano y quien se motiva a buscar información para protegerse, seguramente tendrá más herramientas a su mano o más mecanismos para protegerse a sí mismo y proteger a los suyos de estas terribles formas de violencia que se viven hoy en día a través de las plataformas digitales. Con esto nos despedimos y les invitamos a estar pendientes de nuestro próximo programa.